Buenas tardes, compañeros. Comenzamos con la previa de la jornada 4 frente a la Unión Deportiva Almería. El día de hoy, como parece, nuestro míster Dani Ponz. Por favor, como siempre, antes de cualquier pregunta, nos identificamos con nombre y nombre del medio. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, Dani. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Raúl Velda, de la cadena SER. Antes de meternos de lleno con lo que se presume va a ser el partido de pasado mañana, me gustaría saber tu opinión sobre esa reunión con los entrenadores del fútbol profesional. Tu primera cita en este ámbito. ¿Qué tal? Bueno, pues, obviamente no. Mucha ilusión, ¿no? Después de tantísimos años, ¿no? Pues estar en una reunión con los mejores entrenadores de España. Además, los entrenadores del fútbol español, los entrenadores españoles en este caso, del fútbol español, como lo queráis ver, pues ahora mismo tienen un caché muy elevado a nivel mundial, ¿no? Probablemente considerados los mejores entrenadores del mundo o entre los mejores entrenadores del mundo, ¿no? Pues, hombre, el poder estar entre ellos, pues una gran satisfacción, una gran alegría y, sobre todo, hablar y el feedback que nos dan sobre el equipo. No os podéis imaginar la gente a qué nivel nos ve, ¿no? O sea, nos ve a todos los niveles, gente de equipos que a lo mejor no podemos ni imaginar, que nos comentan y nos hablan de cosas de nosotros, ¿no? Y, pues, la verdad que muy contentos, ¿no? Y también muy contentos, ¿no? Por la situación de unidad, ¿no? Que existe, ¿no? En este sentido, en cuanto a los técnicos, ¿no? Siempre se habría tenido un poco la fama, ¿no? De ir cada uno un poco, ¿no? A nuestro aire, ¿no? Y creo que se está consiguiendo, ¿no? Que vayamos todos en la misma dirección, que creo que es positivo, al final, en todos los colectivos, que tengamos las mismas inquietudes y que lleguemos a acuerdos y creo que me parecen cosas muy, muy positivas. Ahora sí, Dani, ¿qué sensación, qué efecto ha tenido en el vestuario la derrota del pasado domingo? ¿Ha sido una, no sé, un efecto positivo el querer decir somos conscientes de que perdimos y no teníamos que haber perdido? ¿Es un efecto, no sé, cuéntanos? En un primer momento, la verdad que estábamos bastante tocados, bastante fastidiados. Las primeras horas tras el partido hay que reconocer que estuvimos en un duelo y un luto grande todos. Porque al final has perdido, ¿no? Esto... Pero bueno, sí que es verdad que con el paso de las horas, pues hemos visto, no hemos alcanzado, que creemos que estamos más cerca de lo que queremos conseguir, que el equipo pegó dos pasos hacia adelante en el partido, desde el primer momento, ¿no? También, ¿no? No solamente tras el mazazo del segundo gol que vino previo de tres ocasiones que se podía haber... no se hubiéramos podido poner por delante. Y creo que somos conscientes de eso, de los dos pasos hacia adelante que hemos pegado, que al final, en una carrera de fondo, pues probablemente esa situación, esa mejor organización y mejor estructura del equipo nos va a ayudar más a la larga, ¿no? Pero bueno, la verdad que los primeros momentos fueron bastante duros y complicados. Hola, Dani. Aquí Pablo López-Ríbal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo te quería preguntar por dos aspectos a mejorar. No sé si esta semana, como hicisteis la pasada, habéis mejorado esa precisión a la hora de enfocar la portería, a la hora de mejorar esos tiros, que no fuesen tan centrados y fuertes, como dijisteis después del Cartagena. Y otro es el tema de la portería. No sé si has hablado con Dani, has tenido alguna charla específica esta semana. Sí, claro. ¿Cómo lo has visto? Sí, 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 sí. Lógicamente. Todo lo que tocaos decir, ¿no? Evidentemente hubieron dos tips, que, bueno, hubieron más, pero algo de unos más, que sobre todo el tema de la precisión, ¿no? Al final estamos trabajando en ello. No sé si habéis visto las porterías con cintas, con Diana, no sé si habéis visto las porterías. Estamos trabajando en ello. Es decir, pero ya no solamente ahora, sino ya lo veníamos trabajando anteriormente, de trabajar el tema de la precisión, el tema de no chutar, buscar tiros de potencia. Los porteros de esta categoría son unos paradores tremendos, tienen muchísima envergadura, y entonces hay que buscar un poco más eso, ¿no? El tiro de precisión. Y en eso estamos moviéndonos. Y ya no solamente eso, sino también el rechace de los porteros, ¿no? También, ¿no? Que además esos tiros de precisión son difíciles de blocar, ¿no? Entonces, en ese sentido, venimos trabajando en ello. Situaciones de último tercio, situaciones de finalización, no cabe ningún tipo de duda. Y, bueno, pues una cosa que evidentemente nos ha preocupado es cómo se encontraba Dani, ¿no? Porque Dani es una bellísima persona, un tío encantador, que además es un gran portero, que no nos tiene acostumbrados en ningún momento y para nada a lo que ha sucedido en un corto espacio de tiempo. Son situaciones que a lo mejor le podrían haber pasado en un espacio muy largo de tiempo. Y a nosotros, pues evidentemente, nos preocupa sus emociones y cómo lo está viviendo eso, como nos preocuparía de cualquier compañero, ¿no? No solamente hemos hablado con Dani, si hemos hablado con más gente, ¿no? Pero ya que me preguntas por él, pues sí, claro, nos preocupa, nos preocupa cómo está, cómo ha encajado esto, que al final el mundo del deporte viene de ensayo a cierto, ensayo a error, ¿no? Y que al final los deportistas sabemos que cometemos errores, pero nos tenemos que levantar y tenemos que, bueno, pues que relativizar las cosas, ¿no? Entonces eso es una cosa que nos preocupaba, pero bueno, es un chico joven, hay que entender que, bueno, pues que está dolido, que está afectado y muy triste por la situación que ha tenido que vivir en este tiempo, ¿no? Pero bueno, el gran deportista, ¿no? Se tiene que levantar y tiene que asumir, mejorar y no hay ningún problema, hay que hablar abiertamente de las cosas. Pero te vengo a decir una cosa, Dani es un porterazo, es un portero espectacular, tienes capacidades enormes y tenemos una confianza total hacia él. No son situaciones normales, no son situaciones técnicas, no son situaciones técnicas, me refiero a técnicas, son situaciones técnicas, obviamente, porque hay situaciones técnicas, pero no son situaciones técnicas habituales en él que no se producen habitualmente. Dani, buen día, soy Javi de la Televisión Autonómica. Hola, ¿qué tal? Yo sé que es una pregunta muy recurrente esta semana, ahí ya le preguntaron a Manu Gil pel seu parer. Pel que dius, yo no sé si has pres la decisión de continuar Andani esta semana o si es una decisión que no vos compartieran nosotros y también volvía a preguntarte cómo veus esportivamente y animáticamente al seu compañero, Macay. Bueno, mai en la vida anem a avançar una alineación, abans de que ho sàpien, els joaors, això és obvi, no? La decisió sobre l'11 titular la prenim demà. Tenim que deixar, i més una setmana com esta, tenim que deixar un poquet vore, no? Com se va desenvolupant poquetes fets. No podem prendre una decisió a principi de setmana sobre l'11 titular, te condiciona i te produís enganys, perquè potser acaba la setmana i el que tu volies voler no l'has vist, no? Doncs en aquest sentit, ja t'has respost les dues primeres preguntes. I en quant a Ian, pues Ian és un competidor impressionant. Ian mantén una estabilitat en les emocions molt alta, supercompetitiu, controla els partits, controla inclús els entrenaments. Vull dir, la situació d'Ian és la de primer, un gran company per a nosaltres i per a Dani. Després, un grandíssim professional i, posteriorment, un competidor fantàstic. O sigui, tenim una porteria, estem molt contents en la porteria. Mai en la vida haurem imaginat el que ha pogut, bueno, les situacions que han succeït, però que tenim confiança total en ells i que qualsevol dels dos pot jugar perfectament el següent partit. I una cosa també és per la meva banda, ¿es preocupa molt la pilota aturada de l'Almeria o què es preocupa de l'Almeria? L'Almeria està considerada la millor plantilla de la categoria per motius obvis, no? De fet, algun jugador no ve perquè està convocat en seleccions absolutes. Sabeu el que ha passat amb molts jugadors, que si volien ser-se equips, etcètera, etcètera. La plantilla de l'Almeria és impressionant, de fet, en teoria, és la millor plantilla de la categoria. És l'equip que té, sobre el paper, més números per a pujar de forma directa. I no sols la pilota aturada pot preocupar-te d'Almeria. Almeria té de preocupar-te tot, les individualitats, l'estructura de l'equip, tot, la pilota aturada, les transicions, són jugadors que tenen una qualitat i una eficàcia tremenda, d'un nivell extraordinari, lo cual fa que siga un repte encara més bonico del que podria ser, no?, jugar contra els millors després del que va passar la senyora passada. Crec que és un motiu i un estímul fantàstic. Crec que seria molt més pitjor que vinguera un altre perfil d'equip, que millor te podria, a nivell d'emocions, fastidiar més, no?, perquè ve els millors, ve el millor, damunt, no n'hi ha primera divisió, anem a ser el foc d'atenció de tots, probablement el partit és més important en eixa hora, en eixa prime time del diumenge, vull dir, de què més se pot demanar, no?, per a guanyar-los i per a tindre eixa confiança i per a guanyar els millors en el millor moment. Bona tana, i què tal? Jo volia preguntar-te també per com està l'estat de la plantilla. Simo, que ha completat gran parte de les sesions ja amb el grup durant aquesta setmana. També per Chico Geraldez, que és cert que ha realitzat algun entrenament individual. ¿Cómo ha llegat la plantilla el domingo? Bé, bé. La verdad que tenim a tots disponibles. Afortunadament, Simo, ho hem fet un treball parcial per arribar a completar dues sesions completes i Simo està disponible perfectament. Chico també està disponible, però sí que és cert que després d'un viaje tan largo, 35 hores de avió, doncs no és fàcil. Lleva sin entrenar molts dies. Chico, tenim que anar amb més cuïedat amb ell per evitar posibles problemes. La verdad que, bueno, un chico encantador, amb unes ganes i unes pressupostes del treball enormes. Un chico amb un currículum brutal, amb una qualitat, amb les dues piernes fantàstiques. Que, evidentment, el que hem intentat és posar-hi a disposició el més puerto possible per a que pugui estar el més puerto possible en el camp. Y la verdad que todos están, vamos, no hay nadie fuera. Están los 23 jugadores de campo disponibles más los porteros. Buenas, Dani, Ángel Sánchez. Para Afición Deportiva, durante la semana pasada, en los minutos finales del encuentro, hubo parte de la afición que se fue del estadio antes del término de los 90 minutos más el añadido. Me gustaría si tienes algún mensaje para esa gente que se va antes de tiempo o si es algo que afecte o si es algo que quieras comentar. Bueno, yo creo que lo he dicho muchas veces, ¿no? La afición es totalmente soberana en cualquier tipo de aspectos, ¿no? Pues, bueno, nos gustaría que estuvieran todos siempre hasta el final, ¿no? Animando, ayudando, ¿no? Y fíjate, en la última jugada del partido, ¿no? La de Sistos, además, fue la traca final, ¿no? Que fueron cuando más ocasiones hubieron. Pero, bueno, nosotros no tenemos que pedirles nada a la afición. Nos dan todo. Entonces, como nos dan todo, tenemos que respetar cualquier tipo de opinión en ese sentido, ¿no? Y la verdad que, no obstante, la verdad que, sobre todo, pues, todos estuvieron apoyando hasta el final. Estuvieron apretando. Vimos un montón de gente en ese sentido que nos estuvieron aprobando en la palma final, en todo. Que es, al final, el leitmotiv y lo que nos diferencia, a lo mejor, de otras aficiones, ¿no? Que es una afición muy fiel, que está siempre con el equipo, que está siempre apoyando. Y en el sentido, pues, respetar cualquier tipo de decisión. Y que somos nosotros los que tenemos que seguir dando para que sigan estando todos hasta el final. Sí, Dani, ¿qué tal? Fernando García para Babel.com. A mí me gustaría saber, ya que esta semana el equipo repite jornada en casa, vuelves a jugar en el nuevo Pepico Amat, me gustaría saber de qué manera puede afectar anémicamente al equipo, después de la derrota del fin de semana pasado, volver a jugar aquí en casa y delante de nuestra gente. Bueno, pues, jugar en casa, delante de nuestra gente y jugar contra los mejores, creo que es todo un cúmulo de estímulos totalmente positivos para afrontar el partido. O sea, mucho peor sería, a lo mejor, irse fuera a un entorno de otra manera y, a lo mejor, contra un rival de menos entidad. Nosotros, ahora mismo, la mejor forma para levantarte, no cabe ningún tipo de duda, que es con tu gente, contra los mejores. Eso sería un, vamos, un golpetazo de moral y de motivación, pues, tremendo para todos nosotros. Y seguir dando pasos hacia adelante. Todos los partidos que hemos ido dando, a nivel estructural, los hemos ido dando hacia adelante. Hemos ido mejorando cada partido más. Cada partido tenemos mejores números en muchas cosas. Al nivel de que, por ejemplo, estábamos viendo otro día, que el Dens está siendo uno de los mejores equipos con balón en cuanto a posesión, en cuanto a ocasiones, en cuanto a robos en campo contrario. Y eso es lo que queremos nosotros, aumentar las prestaciones en ese sentido, tener más el balón, robar lo más adelante posible, tener las más influenciaciones. Entonces, lo estamos consiguiendo en ese sentido. Ahora, lo que hay que intentar es, pues, bueno, concretar esos números en forma de resultados, pero seguir dando pasos hacia adelante, que al final esto es un proceso. El resultado ya lo hemos dicho muchas veces, es muy sufrido. El resultado es muy sufrido. El resultado, a veces, te tapa cosas que no estás haciendo bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, seguir dando pasos hacia adelante como estamos dando. Buenas, Dani, ¿qué tal? Buenas, Dani, ¿qué tal? Juan Semperebrado y Deportivo. Hace escasos minutos, Rubi, el entrenador de Almería, ha valorado muy positivamente la temporada del Edens y toda la trayectoria en el fútbol profesional y también su labor como entrenador de este equipo. ¿Tiene algunas palabras para él también? Bueno, pues, fíjate, que gente del nivel y de la entidad de Rubi, pues, hable de nosotros y que, bueno, pues, hable del equipo y que hable de nosotros particularmente, pues, bueno, está llena de satisfacción, ¿no? Porque fíjate qué trayectoria, ¿no?, que tiene Rubi, ¿no? Algo sabe, ¿no? Pues, considerado probablemente uno de los entrenadores top, ¿no?, de la categoría, con una capacidad de hacer jugar a su equipo a muchísimo nivel, que genera muchísimas alternativas, una estructura muy difícil de neutralizar, muy complicada, muy ofensiva, muy agresiva. Pues, una persona que hable bien de nosotros, con las potencias que tiene él, pues, bueno, nos llena de alegría y satisfacción y nos tiene que, pues, bueno, todavía afianzar más en lo que estamos haciendo, ¿no? Y en ese sentido, pues, intentaremos ponérselo, no ponérselo, sino intentaremos ganar el partido y que pasen la tarde más complicada que podamos hacer. Dani, dicen desde Almería que vamos a ver a una Unión Deportiva Almería que, por ejemplo, el otro día contra el Real Sporting empató en casa, pero terminó agobiando al rival, algo parecido a lo que ocurrió con el Club Deportivo Valdense. Con ese planteamiento, con dos equipos que en estas tres primeras jornadas habéis demostrado que la presión en bloque alto puede ser una de las bazas que ponéis en escena, ¿qué partido vamos a ver? Yo creo que se va a ver un partido tremendo, honestamente. O sea, creo que va a ser un partido tremendo porque nosotros tenemos muy claro lo que queremos hacer y nosotros hemos acabado atacando contra el Tenerife, hemos acabado, mentira, contra el Tenerife un poco menos, pero apretándoles arriba tal, contra el Sporting igual, metiéndoles en su área y el otro día lo mismo. Entonces, nosotros tenemos muy claro cuál es la filosofía que tenemos que tener. Nosotros no queremos ver qué es lo que hace el Almería si tiene el balón. Si el partido va a ser ese, va a estar la cosa bastante complicada para nosotros porque jugadores probablemente de los mejores jugadores de la Liga, Luis, Suárez, Melamed, Arribas, etcétera, etcétera, pues no creo que vayan a perdonar muchas acciones en el campo contrario. Nosotros creemos un partido totalmente opuesto. Queremos ser capaces de robarles lo más alto posible, queremos ser capaces de tener el máximo protagonismo con el balón porque al final es lo que tenemos que intentar hacer, pues no podemos dársela, tenemos que intentar tenerla nosotros lo máximo posible, tenemos que ser atrevidos, tenemos que ser valientes. A nivel de pelota parada creo que estamos haciendo muchísimo daño. Somos uno de los mejores equipos también en eficacia en cuanto a tema de balón parado y pues eso, seguir mejorando, seguir dando pasos hacia adelante y creo que el principal beneficiado va a ser el espectador, que creo que vamos a ver un partido total que va a poder pasar un montón de circunstancias, un montón de cosas y que puede ser muy atractivo para todo el mundo y nosotros queremos buscar ese tipo de partido no contra ellos, sino contra todos, sabiendo que al final podemos cometer errores como ellos también y ahí es donde ese nivel de eficacia se tiene que ver implementado y mejorado para ser capaces de guiarnos los tres puntos que al final es el único objetivo que tenemos. Una pregunta más. Pues terminamos con la rueda de prensa. Gracias. Vale, muchas gracias. Hasta luego.